¿Cómo sigues? Bien, mi amor. Bastante bien. Me alegro. Hubiera preferido levantarme, pero Julio me indicó que guardara reposo. Será por hoy solamente, ¿no? Me dijo que me quedara tranquila por ahora. Ay, qué tonterías, ¿no? A veces los médicos son muy alarmistas. Pero él se quedó reconociéndote. ¿Te encontró algo? No, mi amor, no. Nada absolutamente. No, yo no pienso hacerle mucho caso. Mirta, tienes que seguir sus indicaciones. Insiste en una revisión general. Dice que va a ponerme a régimen. Bueno, veremos. Mirta, yo no sé qué determinación habrás tomado con respecto a Lucecita. ¿Yo? Oferia me dijo que has tenido otros problemas con ella. Que con frecuencia se pone insolente contigo. Yo hoy percibí, sé cómo se pelearon. Yo no sé si... Si querrás despedirla. Mira, yo por varias razones quisiera que se quede. Yo... Pero si tomas esa decisión, no voy a oponerme. Será lo que tú digas. No, Gustavo. Yo no pienso echarla. Es cierto que la chica es un poco impertinente. Bastante torpe. Y que muchas veces he tenido que reprenderla por los trastornos que causa. Pero prefiero ser tolerante y mantenerla en el empleo. Me extraña tu generosidad. No, ni siquiera es generosidad, mi amor. Es que es una contrariedad ponerse a buscar a otra persona. Además, si la despedimos, también perdemos a Modesta, que es una excelente cocinera. Ay, no, no, no. Sería un trastorno. Mejor dejemos las cosas así por ahora. Bien. Pero de todos modos, me gustaría saber qué cosa fue lo que pasó entre ustedes. Lo de siempre. Ella se empeña en atender a María Rosa. Y yo no quiero que se acerque a la niña. ¿Ya viste los errores que cometió? Bueno, sí, pero... Se lo advertí enérgicamente. Lucecita se molestó, se puso furiosa. Pero bueno, hay que disculparla. Ya sabemos que esa chica es una salvaje, una ignorante. Mira, me parece que... Yo como mantenerla alejada de la niña, estoy tranquila. Olvídate del incidente, mi amor. No tiene importancia. De acuerdo. Ven, mi amor, dame un beso. Quédate. Irta, tengo trabajo pendiente que hacer. Irta, mientras te recuperas, voy a utilizar la habitación de huéspedes. ¿Qué? ¿Qué dices? Así puedes hacer tu reposo más tranquila. Gustavo. Gracias. 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 Gracias.